Estaba tardando, pero ha llegado. Google Street View ya está en Melilla. De momento, de una manera aún tímida, pero ya se puede navegar por algunos de los puntos más céntricos de la ciudad, como el Parque Hernández, la Plaza de España o Menéndez Pelayo. La herramienta del gigante tecnológico permite ubicarse y moverse a través de imágenes panorámicas tomadas a pie de calle. Por ahora, las de la ciudad autónoma han sido registradas en zonas peatonales. Identificar el sentido de circulación de una vía o averiguar a qué altura se encuentra en una determinada dirección son algunas de las ventajas que ofrece a sus usuarios. Por novedad y usabilidad, melillenses y turistas ya disponen de una nueva opción para recordar este verano. Google Street View ha llegado a Melilla para quedarse.